Las estrellas y la luna, yo no acabé la luna Y las estrellas un poco, y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adorré, y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adorré, y olvidarte no puedo